Debe tener noventa, sesenta, noventa, la gaita para estar buena Cual mujer de Venezuela, mi mundo, mi universo Debe tener buenos versos, buena música en la letra Y dice, debe tener buenos versos, buena música en la letra Debe tener buenos versos y una buena percusión Debe tener buenos versos y una buena percusión Debe tener buenos versos y una buena percusión Debe tener momentos, sesenta, noventa, la gaita para estar buena Cual mujer de Venezuela, mi mundo, mi universo Debe tener buenos versos, buena música en la letra Debe tener buenos versos y una buena percusión Esta cara está buena, la mujer está buena Tu mundo, tu universo, debe tener Bueno, esto, buena música en la letra Es la patita, la patita, canta, canta, canta Debe tener una rosura y una armonía bonita Se afina bien, es bonita y se sienta en la cintura Debe tener sabrosura y una armonía bonita Se afina bien, es bonita y se sienta en la cintura Debe tener noventa, c6 Mujer Debe tener Se repite, se repite Debe tener noventa, c6 ¿Cuál mujer? Debe tener Debe tener Debe tener Una bullita Ok Se prendió el mochillo aquí Bueno Cuando arranque esta gaita Cuando arranque esta gaita Si les gusta Pega un grito guerrero Si les gusta La gaita es un chupa chupa Se mete entre las venas Se absorbe como la avena Y la leche con azúcar Y si tiene chupa chupa Será como aquel suliano Y la campeona de mi hermano Que a mi pueblo la disfruta Siempre Es que la gaita es un chupa Y que la gaita es un chupa Debe tener Es un chupa chupa Y que la gaita es un chupa Es que la gaita si es buena Se pega y seguro te gusta Con sabor a bruta Ella suena en el suya Y en toda mi Venezuela Cositas buenas Ajá, la palmita, la palmita Ahora que levanten los brazos los que quieren chupar Vamos a ver Las que quieren chupeta Tú quieres chupeta Quieres una chupetica, mamá ¿Quién quiere chupar? Bueno, como vos queráis yo quiero Como vos queráis yo quiero Como queráis que la toco Si te chupas quedas loco como repicar de cuero Como vos queráis yo quiero como te gusta, me gusta ¿A qué tal la chupa chupa? ¿Para qué? Con el cumbullero ¿A qué ustedes? ¿Qué te la quieren? Te chupas y te chupas y te chupas y te chupas Es que la gaita se buena se pega Ey, es que el que no quiere la gaita no quiere A la tuya que es mi comadre El que no quiere la gaita no quiere Todo el que tiene una madre Todo el que tiene una madre Vive lleno de voz El aplauso para todas las madres del mundo Si les gusta esta la aplauden también Movi được el como Águl Más Todo el como Águl Más Un2 Un2 Un2